Reportero 21 al minuto El ecoturismo ha tenido en todo el planeta un éxito increíble ya que combina el placer de viajar con el de amar y preservar la naturaleza que nos rodea Puerto Plata tiene uno de los puntos más hermosos del mundo para este fin Esteroondo Allí miles de visitantes de todas partes del mundo acuden al Santuario del Manatí que se mantiene imperturbado y a salvo gracias a los esfuerzos de los esposos John Morris y Mickey Hart Esta operación ha ganado premios internacionales por el cuidado que se pone en práctica para preservar este mamífero acuático en vías de extinción Desgraciadamente en las últimas horas manos criminales han destruido por tercera vez dicho habitan Da vergüenza que esas acciones abominables no sean severamente castigadas por nuestra justicia por nuestra justicia UHF 21 al emitir estas vistas al aire pide a la conciencia de los que aman nuestra tierra a los que aman nuestra naturaleza que es el surco moribundo de nuestra patria a levantarse en protesta y en defensa del enemigo interno del enemigo externo no importa cuál sea, quién sea, ni de dónde proceda Camilo Carrao Camilo Carrao, UHF 21, Puerto Plata Televisión Reportero 21 al minuto Camilo Carrao, UM Camilo Carrao, UM Camilo Carrao, UM Camilo Carrao, UM Camilo Carrao, UM